Manos que me van por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una, otro ninguna Esa voz que me ha abonsejado creerá la sonrisa Ese pelo que me cubre como lluvia de caricias Solo hay una, solo hay una, otro ninguna Otro ninguna, no tengo salida Pues detrás de mí, mi amor, tan solo hay plumas Si no existiera, yo te inventaría Como el sol al día Otro ninguna O pidente de mis sueños, en mis pasos cada día Su mirada es mi camino y su vida ya es mi vida Otro ninguna, no tengo salida Pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay plumas Si no existiera, yo te inventaría Pues sin duda alguna Otro ninguna, no tengo salida ¡Bravo!